Mi nombre es Marta Yaquelin Murillo Águila y estoy en la carrera de licenciatura en ciencias forenses. Fue mediante uno de los cursos de ASCAPACITACIÓN, con muchos tips para mí que me sirvieron durante mi examen, desde con cuánta anticipación presentarme al examen, con los exámenes de simulación que nos hicieron, para estar más o menos al tanto de los tiempos, porque en el examen de admisión no es posible, entonces fue una de las partes que me sirvieron, los exámenes de simulación, esos tips, la constante práctica también y los maestros capacitados que me impartieron los cursos. Realmente creo que había cosas bastante parecidas, o sea, en cuestión de, a lo mejor de algunas partes, por ejemplo, en redacción o... Sí, pues en la parte de redacción tal vez no era tal cual la pregunta, pero era como la idea que había venido estudiando, entonces pues fue bastante práctico porque no fue como que encontrara algo que no haya visto. Entonces pues hice un examen anterior a este calendario y pues no alcanzé el puntaje, de hecho. Entonces pues sí me sentí mucho más segura esta vez, porque pues ya venía con algunas muchos más conocimientos, o a lo mejor que ya sabía, pero como partes más fáciles o un camino más fácil para llegar a los resultados en el ejemplo de matemáticas, que pues son operaciones si bien básicas, de repente uno como que tiene otros métodos para llegar al resultado que pues te tardan más. Entonces yo, la vez pasada en el examen, no alcancé con el tiempo en matemáticas, y esta vez sí. Pues ahorita feliz, feliz porque, porque ya no voy a estar así como truncada en lo que quiero ser, en lo que quiero hacer en la vida. Y pues sí era una parte que me ponía a pensar en la primera ocasión, entonces ahorita sí me siento pues muy contenta de estar dentro, y pues a lo que sigue. Que sí se puede, y que a pesar de los intentos, o que no sea pues en el momento que yo quise, en la primera, desde la primera vez estar dentro de la universidad, que sí se puede, que con esfuerzos y, y como no, asesorías, pues se pueden lograr muchas cosas. Gracias. 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 Gracias.